Ver a María José Campanario en la portada de 10 minutos, porque hace efectivamente mucho tiempo que no la veíamos, más de un año. Están celebrando el primer cumpleaños de su hijo menor, de Hugo. Las fotografías en el interior de la revista están muy bien, porque reflejan una cierta unidad en toda la familia, tanto los Campanario como los Janeiro. Está Carmen Bazán, está Carmen, la hermana de Jesulín, está Humberto, está Beatriz Trapote con Víctor y con sus tres niños. Y se han ido a celebrarlo. Atención a una venta de allí, de la zona, cerca de donde viven Jesús y María José, que se llama Venta Esteban. ¡Uy! Así, bien grande el cartel. ¡Hoy qué juego va a dar eso! ¡Hoy qué juego va a dar eso, Mónica! Bueno, pues lo que ha dicho Almudena, lo que es la vida, Venta Esteban, anda que no hay restaurantes buenísimos en la zona de Bejer, que son maravillosos, tiene que ir justo y eso es realmente, la fotografía es esa, independientemente de que esté toda la familia junta. Y yo me alegro mucho por María José volver a la vida, volverla recuperada. El infierno que María José ha pasado durante tantísimos años en silencio, que ahora entendemos muchas situaciones, ella y sobre todo la manera en la que reaccionó en más de una ocasión desbordada, ahora podemos llegar a entenderla. Es bueno que también haya visibilizado el nombre de una enfermera absolutamente, bueno, que no se habla nunca nada de ella. Y es volver a la vida que me encanta verla. Paloma. No tengo nada que decir más. Nada. Claro, es lo que hay, no hay más, no puedo opinar más, ni dar más información. Bueno, pues... Oye, lo han dicho, que voy a repetir lo que han dicho, pues no, seguimos y damos más información. Bueno, pues...